Le contamos a Ariel lo que fue este fin de semana en la ciudad vecina de Fraulis Beltrán en el club Atlético Garibaldi se realizó un torneo de tenis ahí estamos viendo las imágenes participaron 54 tenistas torneo de tenis doble de dama ahí estamos viendo ayer un día que se prestaba para estar al aire libre y correr un poco con esta actividad que es el tenis después del fútbol lo que más me gusta es el tenis yo lo jugaba hasta que los ligamentos dijeron fuera Marini ahí está entonces el club Garibaldi torneo de dobles con la participación justamente de los amigos ahí del club Garibaldi y la entrega de premios ¿le gusta el tenis a usted Sol? he ido a partidos y demás nunca lo he practicado el tenis he hecho diferentes actividades natación, karate y demás pero nunca hice tenis perfecto mamita está como para piropearla usted fuera de lo común le agarra una toma de karate y la deja en el piso pero cuando era muy chica perfecto bueno ahí está toda la gente que practica tenis qué lindo en polvo de ladrillo la mejor superficie claramente ¿no? donde aparecieron los grandes ídolos argentinos más allá del potro que es más de cancha dura que de polvo de ladrillo ¿no? ahí están las damas también jugando torneos de dobles este deporte que quiero al no equivocarme porque rápidamente hago un repaso Baigorria Bermúdez y Beltrán creo que no hay un complejo deportivo como Garibaldi que tenga tantas canchas bien preparadas bien entrenadas y con tanta participación del público ya no sé San Lorenzo se me escapa allí ya no tengo tanta noción pero en Baigorria en Bermúdez me parece no existe un centro deportivo con tanta cantidad de canchas donde se practica permanentemente en el Club Garibaldi esta especialidad ¿no? ¿cuántos participantes hubo Sol? 54 mujeres ahí que estuvieron participando en este torneo de doble torneo de parejas en el tenis en el Club Garibaldi al lado de la pileta climatizada y disfrutando de un predio magnífico como es el Club Garibaldi de Fray Luis Beltrán